Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo coche deportivo totalmente eléctrico, el nuevo MioVolt EDI como dice que el título, el nuevo Calum es un Lotus Elise eléctrico que se carga en menos de 6 minutos bueno, MioVolt aplicó su tecnología de batería de carga ultra rápida en este pequeño y liviano coche deportivo diseñado por el mismísimo padre del Lotus Elise S1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Calum, la compañía de diseño e ingeniería fundada por el célebre ex diseñador de marcas como Jaguar Aston Martin y a Calum, nos deja de demostrar la diversidad de sus propuestas en forma también de automóviles nuevos y bueno, en esta ocasión esta empresa se asoció junto con MioVolt, una desarrolladora de baterías de carga ultra rápida para crear un automóvil deportivo totalmente eléctrico que aparte de usar su tecnología sea ligera sea ligero y posee un diseño retro y bueno así es como nace el nuevo MioVolt EVE un coche deportivo biplaza totalmente eléctrico con un diseño claramente inspirado en el primer Lotus Elise C1 y que detrás de su diseño está nada menos que Julian Thompson padre original del coche que concibió a principios de 1994 y que siempre quiso evolucionar para adaptarlo a los tiempos de hoy en día y bueno, el resultado es un coche que pese a mantener las formas originales del Elise de Mediado a lo mismo de 90 pues luce completamente moderno gracias a su nuevo faro sled o sus nuevas llantas que son de 19 pulgadas su carrocería es 100 milímetros más ancha y es más larga teniendo 150 milímetros que la de un modelo Elise poseyendo también retoques para lucir más agresivo como una cintura más elevada aparte posee un techo duro extraíble para disfrutar de una conducción descapotable y bueno, todo ello aparte de eso es un automóvil cuyo peso se mantiene en solamente una tonelada y eso a pesar de ser un coche totalmente eléctrico y bueno el secreto llega de la mano una batería que tiene 35 kilovatios hora pero que gracias a la tecnología de parte de Neovolt es capaz de realizar una carga completa en tan solo 6 minutos con una infraestructura de carga actual y con ello obtiene una autonomía máxima que tiene 250 kilómetros y bueno, por el momento Calum encargada del desarrollo y fabricación de este automóvil lo presenta como un modelo conceptual por lo que su producción parece que no va a llegar pronto y bueno, en todo caso la propuesta suena realmente bien así que se está deseando verlo en las ciudades cuanto antes junto con el resto de sus detalles y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao